Yo, drip, re, gol, yo no voy a parar, jaja Ey, en otro mundo quiero estar, portarme bien voy a llegar, jaja G-G, en otro mundo quiero estar, portarme bien voy a llegar No se sufre, se va a gozar, muerte ya no habrá Ey, vámoslo ya, en este mundo de extracción, mi canción en otra dimensión le va a quedar Vámoslo ya, en este mundo de extracción, mi canción en otra dimensión le va a quedar Le va a quedar, todo esto se va a olvidar, pero yo no voy a parar Ni voy a emocionar, al carajo el pasado, yo vi vivir el presente Pendiente, pendiente atentamente, yo diría en camino De desierto, casi ya muriendo, pero no me rindo Voy caminando, paso lento, pero seguro, piquete duro Un flow único es una mente brutal, un corazón sentimental, una pista a nivel mundial, una voz profesional Una voz profesional, wow, sentimiento a vapor, una letra muy a fondo, de mucho dolor y sufrimiento en calor Dicen que más vale, pero vivo que leo muerto, nadie es mejor que nadie, todos somos iguales No, a comparación de todos, todos, todas por iguales, desde el mundo me iré Por los momentos lucharé, diré, mi canción de primer lugar pondré No me detendré, seguiré, firme, estaré, si me caigo me levantaré Ready, andaré, sé que algún día caeré Y por fin a otro mundo me iré Wow, mañana no hay chiste Este...